El gobierno ofrecería a los docentes un aumento fijo trimestral. El Ejecutivo Nacional ya decidió desacoplar el incremento del piso salarial docente de la evolución del salario mínimo vital y móvil y en tanto buscarán consensuar un incremento salarial bajo el formato de una suma fija trimestral. Dos decisiones claves seguirán este jueves las negociaciones que llevará adelante el gobierno nacional con los cinco gremios docentes con representación federal y referentes de 24 provincias para encaminar la paritaria de la actividad. En primer lugar, la administración de Alberto Fernández ya decidió desacoplar el incremento del piso salarial docente de la evolución del salario mínimo vital y móvil. Así le podrán final a la resolución de la gestión de Mauricio Macri que cambió a la suspensión de la paritaria sectorial. El Ejecutivo Nacional determinó en 2017 que en forma automática el piso docente debía superar en un 20% el monto del mínimo salarial de la actividad privada. La otra definición que alista la Casa Rosada es la de consensuar un incremento salarial bajo el formato de una suma fija trimestral ante la expectativa de una importante desaceleración de la inflación hacia mitad de año. Si bien para ese esquema aún no se mencionan montos, deberá acordarse con las provincias. En el Ejecutivo deslizan que podría ubicarse en una cifra cercana a los 2.000 o 2.500 pesos, es decir, casi la mitad del aumento de 4.000 que Fernández dispuso para los trabajadores privados y que se pagará desde este mes. Alertan por acepto de girasol adulterado, prohíben una yerba y otros productos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este martes varios productos alimenticios y un quita esmalte. Sus motivos fueron detallados en el boletín oficial. En la disposición 376.2020, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso y la comercialización y distribución del quita esmalte rotulado como ANA Remover Express, ya que carecía de codificación de lote y vencimiento. Según indicaron, la medida se llevó adelante a fin de proteger a eventuales usuarios del producto cosmético debido a que no se declaran datos veraces en su rotulado. Se desconoce su origen y por tanto no se puede garantizar que haya sido elaborado con ingredientes permitidos. A través de una disposición, NADMAT prohibió un aceite de girasol por resultar una falsificación del producto genuino Marolio. Se trata del producto rotulado como aceite de girasol Marolio, elaborado y fabricado por la firma Vicentín. Todo surgió con una denuncia de la empresa Marolio sobre la provisión del producto adulterado que se realiza a través de la red social de Facebook y se comercializa en algunos puntos del mercado central. Asimismo, NADMAT prohibió también en la disposición 375-2020 la comercialización en todo el territorio nacional de los productos rotulados como baño de repostería Fantasía Blanco Emet por encontrarse en infracción del artículo 155-3 y 155 del Código Alimentario Argentino. La entidad prohibió también el uso y la comercialización y como así la distribución en todo el territorio nacional de una yerba mate con palo de la marca Ríos. El producto se halla en infracción por carecer del registro de establecimiento y de producto por utilizar el símbolo de alimento libre de gluten sin estar registrado como tal y por estar falsamente rotulado, indicó así el ANMAT. A los 88 años, el entrerriano Víctor Velázquez fue ovacionado de pie en Cosquín. El reconocido artista fue el invitado sorpresa de Adrián Maggi para cantar juntos arriba del escenario Atahualpa-Chupanqui. Soy el hombre más feliz del mundo, expresó el entrerriano. El cantor, guitarrista y compositor Víctor Velázquez recibió este lunes el premio Camín a la trayectoria en la tercera velada de la nueva edición del Festival Nacional de Folclore en Cosquín. El reconocido artista de 88 años fue invitado sorpresa para cantar en el escenario. A los 88 años, el entrerriano Víctor Velázquez se fue ovacionado de pie en Cosquín. El reconocido artista fue el invitado sorpresa de Adrián Maggi para cantar juntos arriba del escenario Atahualpa-Chupanqui. Soy el hombre más feliz del mundo, expresó el entrerriano. Cantor, guitarrista y compositor Víctor Velázquez recibió este lunes el premio Camín a la trayectoria en la tercera velada de la nueva edición del Festival Nacional de Folclore en Cosquín. Es muy feliz poder sujetar las emociones, comenzó diciendo Velázquez. Muchas veces he querido estar acá y hoy soy el hombre más feliz del mundo. Créanme que con el alma se los digo, expresó ante el público que lo ovacionó con aplausos y de pie. Es tanta la emoción que siento que voy a vivir 100 años más. Estoy muy agradecido porque he vivido plenamente, manifestó y luego desplegó su talento sobre el escenario cordobés.